Cargando éxitos de primer y mejor Marlon y la rebeldía, tu verdadera diferencia Y esta vez desde Germancho Records, donde nacen los éxitos Porque se pierde un amor por engaños y traición Y tan amargos fueron tus besos más amargos que el licor Sin tantas heridas dejaste dentro de mi corazón Heridas que no cicatrizan como una copa de ron Sin tantas heridas dejaste dentro de mi corazón Heridas que no cicatrizan como una copa de ron El tiempo nos dirá si lo nuestro fue amor O simplemente fue una triste confusión Y el destino nos dirá si alejarnos fue la mejor decisión Ingeniero Yoriquispe y como canta su inspiración maestro Si tus besos fueron ajenos no voy a pedir perdón Vete con el que te quiere daré toditito tu amor Si tantas heridas dejaste dentro de mi corazón Heridas que no cicatrizan como una copa de ron Si tantas heridas dejaste dentro de mi corazón Heridas que no cicatrizan como una copa de ron Yo no volveré no volveré solo con mi vida sin engaños ni traición Yo viviré yo viviré será mejor olvidarte y buscarme otro amor Oye leíto Messi No volveré no volveré no volveré no volveré solo con mi vida sin engaños ni traición Yo viviré yo viviré yo viviré será mejor olvidarte y buscarme otro amor ¡Ahí!